El tramo es un de las de los que se cojo la mía Y ahí hubo el tren que está quechó ¿No? Dale, dale, porque no me he hecho ¿Dónde es el pico? El viejo que roba y te da un pico ¿Dónde es el pico? Ya no tengo mucho el pico Yo quiero esperar que te dejo Ah, vas a entrar a la maestra No, ahí te lo he encontrado Recién grabé un viejo borracho Que estaba bailando Tiene que ver Un큭 le he encontrado Se nos hizo un pico Ay, qué golpe No, no! ¿Fuera su minuto? Ay, qué fuerte Está rebueno esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!